Este gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque Márquez, ha invertido más de 28.8 millones de pesos en transferencias monetarias. Esta es la inversión social más grande en transferencias monetarias en los últimos 20 años y desde la creación de dichos programas para la superación de la pobreza en Colombia. Son cinco programas de transferencias monetarias, Familias en Acción, Pobres en Acción, Ingreso Solidario, Colombia Mayor y Devolución de Vida. Con estos, durante el actual gobierno, hemos atendido a más de 10 millones de hogares. El número de participantes se duplicó desde el 2018. Ese año, las transferencias monetarias solo llegaban a 4.2 millones de beneficiarios. Durante este gobierno, con Familias en Acción, se han entregado más de 8 billones de pesos, con Jóvenes en Acción 2.3 billones, con Ingreso Solidario 10.3 billones, a través de Colombia Mayor más de 6.7 billones y con la devolución de IVA más de 1.2 billones de pesos. Una gran inversión para apoyar a las familias pobres de Colombia. El impacto positivo logrado con estas transferencias es indiscutible. Un reciente reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo mostró que estas transferencias monetarias realizadas durante la pandemia, incluyendo Ingreso Solidario, contribuyeron a disminuir el impacto de la crisis y la incidencia de pobreza en el país. Así también lo mostró el GAN, que sus cifras de pobreza monetaria 2020 detalla cómo el total de las ayudas institucionales evitó que la pobreza monetaria se incrementara en 1.8 millones de personas y que 2.3 millones de personas cayeran en pobreza extrema. Al finalizar diciembre, más de 5 millones de hogares recibirán el último pago del año de los programas Ingreso Solidario y Familias en Acción. Seguimos trabajando en la construcción de un país con oportunidades para todos. Gracias. 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 Gracias.